Bola de léperos. Lo repito. Bola de léperos. Todos somos una bola de léperos, según la senadora Lili Tellez. Esa senadora que llegó gracias a los plurinominales a que nosotros votamos por Morena. Llegó al Senado de la mano de Andrés Manuel López Obrador, que no se nos olvide que gracias a que Morena arrasó en las elecciones, esta señora tiene un lugar en el Senado, porque de no ser así, dudo mucho que tuviera voz en este país. Sin los pluris no estaría ni Margarita Zavala, ni Lili Tellez, ni Cuadri, entre otros muchos personajes poco agraciados en la política en México. Díganos, señora Lili Tellez, qué quiso decir con bola de léperos. ¿Es así como usted se dirige al país que representa? ¿Es así como usted critica, juzga y señala a las personas que no tienen el mismo pensamiento que usted o que la cuestionan de la manera que no le gusta? No le gusta que le digan sus verdades a la faltista del Senado. La señora Tellez cobra un cheque como senadora cada mes y su curul siempre está vacío, reporta 26 faltas, pero eso no es lo peor. Se burla de la gente en México, pues tiene 26 faltas registradas, pero 63 veces se ha salido del Senado como nos salíamos todos en la secundaria. Después del pase de lista, ella dice patitas pa' que son y mejor me voy a desayunar con mis amigas o me voy a la casa porque tengo siete hernias en la columna. Y lo peor es que tiene hernias en las cervicales, pero trae zapatos de tacón y camina perfectamente la senadora. Esas hernias fueron las que no la dejaron llegar el día que se votaba. La iniciativa presentada por su ahora partido Acción Nacional para hablarle a los especialistas, a las autoridades encargadas del Tren Maya para que les dieran su punto de vista acerca del proyecto. Y como saben que no les iban a decir lo que quieren escuchar, sino que es un proyecto que se está llevando con todas las de la ley y que no está violando ninguna regla ambiental, pues dijo mejor no voy, no voto y que no se apruebe para que no vengan los expertos a echarnos en cara. Y ahora que estamos mal diciendo que el Tren Maya va a destruir la selva del sur de México. Lili Tellez nos dice bola de ineptos, bola de léperos, malcriados, porque se le cuestiona, porque se le enfrenta. El día de hoy yo le quiero hacer una pregunta a la señora Tellez. ¿Por qué fue parte del circo mediático con el caso tan controvertido de Paulette? En ese entonces gobernaba el PRI y usted fue parte de los medios de comunicación que nos vendieron una novela? Dramática, deshonesta, articulada, para andar manejando títeres. Usted era una de las protagonistas en los medios de comunicación que se enriquecieron y se dieron a conocer utilizando el caso de una pequeñita. Hasta el día de hoy usted ha dicho que fue parte de todo ese circo, pero no la veo pidiendo cuentas ni rindiendo explicaciones. Porque ahora el PAN es amigo del PRI y del PRD. Entonces se tienen que tapar unos a otros y de eso ya nadie le cuestiona nada a Lili Tellez. Tampoco le cuestionan cuando se burló de los movimientos de mujeres en el país diciendo que el pañuelo verde era el pañuelo de la muerte. ¿Cómo puede ser que sea tan descarada de juzgar a los mexicanos, de etiquetarlos y de sentirse con la autoridad de pensar que sólo lo que usted dice es la verdad? Y nadie va más allá de usted. ¿Y saben qué? Es culpa de nosotros por poner atención a gente sin preparación personal, sin espíritu, sin valores. No puede ser que, teniendo en cuenta que es una servidora pública y que se sirve a la nación, utilice a la nación para burlarse, para ser mofa, para criticar movimientos tan importantes de mujeres en el país. Para hacerse la heroína del pueblo, criticando cuanta reforma llega al Senado, pero no nos da explicaciones de todo lo que hizo como periodista en TV Azteca. Que TV Azteca existe gracias a Carlos Salinas de Gortari, no se les olvide. Que Ricardo Salinas no paga impuestos desde hace muchísimos años y nosotros nos atrasamos un mes y ya andan detrás de nosotros los cobradores de sus tiendas, o me equivoco. Lili Tellez es parte del circo mediático que por años nos mantuvo en la ignorancia. Lili Tellez es parte de un México que queremos que desaparezca. Díganme ustedes a las cuantas faltas a su trabajo los corren. Con la mano en la cintura el patrón les dice, ya no vienes. La señora lleva 26 faltas y 63 días de pinta, dice presente, y se va a desayunar. Y no hace su chamba. Y nosotros sí tenemos que cumplir horarios de trabajo, sí tenemos que trabajarle todos los días, porque si no, no hay para comer. Pero como la señora vive como reina, viviendo de engañar al pueblo, de hacer burla. Acuérdense cuando llegó a la tribuna del Senado a poner un audio de un sonido de borrego diciendo que era el presidente Manuel López Obrador y fue lo único que pudo aportar ese día la senadora, la brillante senadora. Yo quisiera saber qué trabajos ha hecho realmente esa señora en pro de México, qué ha propuesto, qué cosas positivas nos da a la sociedad para que merezca que le estemos pagando. Fue parte del circo mediático del caso paulet, fue parte del engaño a los mexicanos por parte del Partido Acción Nacional por años. Se burló del pañuelo verde de las mujeres de este país que solo piden seguridad y vida digna. Se mofa de los mexicanos diciendo que somos léperos. Yo no sé qué más quieren que pase con esa señora para dejarle de creer y sobre todo para que en el 2024 desaparezca de la vida política de este país.